Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica Augusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Y ahora en cabina, un artista súper pegado, número uno, ahora mismo, en República Dominicana, Crazy K, el que sabe de los vampiros. Que lo que es Crazy? Ay, 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 qué lo que es. Qué muchachita. Ay, de, no. Que lo que es, que lo que es. ¿Pero cómo es el de los vampiros? Echame ese cuento Ese es mi clan, así que se llama ¿Oh sí? Ese es mi re Una laguitoria, pero es Los vampiros. Tiene que ver con sangre Mira, ¿y cómo tú empezaste en este negocio? Ah, no, el cuento Wow, otra vez Ay, Jesús Artista que se respeta debe repetirlo Es que yo quiero lograr entender Cómo, porque tú tienes en la muñeca Un dinero feo Y el cuello también Ha tenido éxito, entonces ¿cómo empezaste? Los joyeros haciendo preta mi vaina No, realmente Fajado en los minas, ¿me entiendes? Venimos de hacer de todo, venimos de trabajar de todo Y siempre con ese sueño En la cabeza de ser artista, ¿sabes? Y trabajando El tito hizo su magia Y aquí estoy Y ahí venía doblando yo Gracias a Dios tú metiste el tema de una vez Para yo darte con esa Porque quiero saber Tu opinión de nuevo Ya tú demostraste lo que tenías que demostrar Porque antes los artistas ya establecidos Teníamos un Sequi Bichini aquí Teníamos muchos artistas que decían No, porque esos muchachos también Ellos que sigan bailando en su TikTok Ahora tú estás demostrando Que tú estás número uno En la República Dominicana Donde dudaron de ustedes Porque digo ustedes Porque salió una camada de TikTok ¿Y qué tú le tienes para decir A esa gente A esos artistas Que no confiaron en ustedes Lo TikTok Lo artista de TikTok Pero esa gente que no confiaron Tú lo viste Boceando Y que tiquitica Las pantallas Y pile vaina ¿Me entendiste? Yo nunca he hecho eso en mi vida De verdad De verdad Ve acá Ahora tu canción más pegada Estás dado el pecado Muchachos Rulay Metiéndole al bloque Tú estás haciendo de todo Tu tema ¿Cómo se dio esa colaboración? Dinos la historia Realmente Yo hice el tema solo Que es mi primero Y Casualmente La Piri sale en ese video Porque fue un evento Yo le hice donde estaban Todos los TikTok Y entonces Tú sabes que Ella es componente De la Yai Lo que es Su equipo de trabajo Le presentó el tema A Yai Gumes A la Piri Y le dieron con el tema Y le dieron con el tema Hasta que el tema Ya le terminó gustando Tú sabes Entonces ahí Hubo el acercamiento Hicimos la vibra No realmente Ya yo era pana de Yai Tú sabes Del doblebo de ella Y Él me mandó un video De ella Con el tema Y yo digo Oh bárbaro Eso está Lo que ella diga Lo que ella diga Eso es Si ella quiere eso Yo se lo traigo En la cabeza Normal Tú sabes Y ahí entonces De repente De allá para acá Dice el loco Fréname que estamos En el estudio Y ahí hicimos la vibra Abrimos el proyecto Y na Siete millones de vibras Se montó Se montó Siete millones Siete millones En dos semanitas Dos semanitas La gente no está entendiendo Cuál es el tema El tema es Dale dos Para que te suba Dos para que te suba Y dale dos Que te do Que te do Que te sí Fue fácil Trabajar con Yailin Claro Sí Claro Es el único Que lo dice Ella no Es que ella es de vibra Ella es como media trotija Igual que yo Ella aprendía Y en el estudio Nosotros fuimos psicópata Quedaron claro En las reparticiones Porque ya que hemos visto Varios conflictos Quedaron bien En que si el tema Cose siete millones ¿Qué por ciento? ¿Qué por ciento te toca? La negociación No, yo sé Esa esplita y red Esa esplita y se filmó Esa esplita y red Esa esplita y red Y por eso que ella Tiene una compañía Psicópata Mira, solo por saber Tu opinión Se ha abierto un debate Ayer De quién Tiene más hit Y quién es mejor Rapero Para ti Entre Buloba Y Musicólogo Este es un tema Que está a tendencia Porque ellos comenzaron Con una tiradera Entre ellos Y un sabor ¿Quién es mejor rapero? Musicólogo O Buloba Ellos tienen que hacer Un par de tiraderas Y un par de vainas Ahí es que se demuestra Ellos que hagan Un par de tiraderas Y se tiren A ver Y ya que el público Decida Pero ambos tienen trayectoria ¿Cuál para ti es mejor rapero? ¿O cuál te gusta más? No, porque yo lo que gague Yo no tengo que ver con eso Esa gente que se mata Esa gente que se mata En el porada Y me pegué Siete millones Gagueando Estaban casi en el pro de chan Cantando Gagueando también Entonces Dime tú Ya esa gente Que son raperos No, que se maten En su rapiadera Y vaina Ellos son duros Los dos Que salen Tú viste como donate Y trató a Génesis Ay, sí Le dio otra forma ¿Qué tú piensas de ese trato de donate? ¿Qué tú piensas sobre eso? No te pongas a llorar tú tampoco Ella No, yo no ¿Tú? No, porque Dime tú Pintura tucán Tú sabes que para Gusto los colores ¿Me entiendes? Pero se pasó Con ese comentario De que transforma No, porque Ella también Tú sabes Dijo perle vaina Quizá Maldicha Sí, es verdad Tú dijiste Pintura Yo solamente Dije una sola cosa Le diste un Un bin Entonces el loco Vino de ella Porque con un peco Son bo Entonces, ¿me entiendes? Es un bobo Sabes que el loco También es fresco No, no Donate Monta demasiadas pilas Realmente Sí, es un bobo Pero mira ¿Has colaborado con Donate? Tres discos Tengo Tres discos Y los tres Son íntimos Pegados también ¿Y con la perversa Te gustaría? La perversa La perversa En antes Nosotros tenemos Un par de proyectos Por ahí guardados Pero no la han sacado ¿Por qué? Como no se ha dado Hay como un sabor Porque mira Como tiene Claro Pero nadie dice ¿Cómo lo va a sacar Si ahora es amigo íntimo De Yai? Exacto O sea, hay una lealtad Claro Eso está archivado Puro con lo puro Puro con lo puro No, puro con lo puro Traga agua Traga agua Para que responda No, no, no Mira lo que le acaba de decir Puro con lo puro Significa que para ti La perversa no es pura Según lo que tú estás diciendo Realmente Mira, te voy a decir La que hay Sin montar real Realmente La Yai me ha demostrado Un amor Que la perversa Nunca me demostró Realmente O sea Afecto Interés Grabar Colaborar Un amor Como persona No estoy hablando De vainas De relaciones Atención Los psicópatas Yailin te dijo A ti Que no hiciera Nada con la perversa Y tú No, no, no Porque realmente Eso no hay que decirlo Es que eso no hay que decirlo Es que tú sabes Es que tú no puedes salir de aquí Ahora mismo ahí Y hablar mal de Jessica Cuando Jessica es la que te dan Del trabajo aquí ¿Me entiendes? Entonces La loca grabamos Y la loca me dijo Te voy a llevar a tapar Prudential Y de esto ¿Para qué tú vas? Fú, gracias Me llevó ¿Me entiendes? Y yo estaba No salimos No pudimos hacer show Por el inconveniente Que uuuh Tú fuiste de la reja Mira, ¿y por qué tú te llevaste a la reja? ¿Por qué tú te llevaste a la reja? Yo iba a salir con tus rejas ¿Y dónde estaba la reja? Que no salí yo No salió la reja Oye Le di cancelación a la reja Le cambiaron escenografía Jessica en punto Se va a decir la verdad Por fin de la jodida reja ¿Dónde estaba la reja? Estaba con él No, no Dime la verdad ¿Y tú no te entendías? Dímelo Que yo tenía que salir con la reja ¿Y por qué no saliste con la reja? Que la reja no se podía Se desapareció Su presentación se fue con la reja ¿Tú no viste que la Jaili se puso a mala Insultó a todo el mundo por las benditas rejas? Yo pensé que la había entendido No, pero Realmente, realmente Ahora, mira Tú ni me defendiste Nadie Que hablaste de Em Yo no debería de dejarte sentar ahí ¿Qué dijo así? ¿Cómo así? No, no, no Que su amiga Jai Me dijo que yo hable de Em Ajá Ay, sí Porque yo he sido pura contigo Pero yo ande fue que Mira Yo he sido pura contigo Yo aquí te traje primero Y tú ni siquiera una historiecita Apoyen a mi amiga Para que tú Para que tú A la otra vez que vine Vine de azul también Ahora que me acuerdo ¿Y qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver? ¿Es el color de la esperanza? No, que vine de azul sexta ¿Es el color de la esperanza? Tú no ha hablado por mí ¿Tú me defendiste a mí cuando Janine me acabó? Yo no lo vi eso Yo no lo vi eso Depiendo Depiendo ¿Cuál es que mi cámara es? Está ahí, está ahí ¡Reivindícate! Todo veo Voy a pensar Ya, pero tienes que ponerte Tim Sibirica En la biografía ¡Oh! Vamos a poder Yo me imagino Vamos a poder Vamos a poder Nunca tanto Nunca tanto Bueno, ya por lo menos el pueblo sabe Que el culpable de la reja Es Crescica Realmente Ay, tú sabes que Perdón En el chat de Santiago Nosotros hacemos propuestas De que quién pudiera estar En la próxima sesión Cuando pongan propuestas Yo voy a decir No, no, Crescica no No, tiene que Crescica sí Porque aunque sí Ya él no da chance No da chance No da chance Pero la canción Se puede llamar por hablar M Si me llevan para allá Te hago tu tiradera Y el mismo me dice Normal Si tú eres duro Si tú eres duro No improvisa Normal no Porque yo no improviso Me gusta escribir Tu barrita Tomamos mi tiempo ¿Me entiendes? Eso es lo aventurero Que improvisa No, no, no Eso hay una virtud Los locos ¿Cómo se llama? El chamaquito de los rolitos El que gana la repuglia Aquí siempre Ah, ese es el flaquito Que vino aquí El diablo Él tiene un nombre exótico Éxodo 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 Yo quería un cartier y quería un role no, ¿verdad? Y lo compré, entonces... Algunas veces, para salir con uno y luego vengo mañana y salgo con el otro, mejor me lo pongo los dos días. ¡Oh! Me gusta. Lo que no aguanto es la cadena. Yo no tengo cuello y esta cadena, ya tú sabes. Me pesa mucho esa cadena. Mira, tú viendo, después que tú viste el comentario... Me tiene mucho el cuello, bobo. Después que viste el comentario de Donati, tú puedes colaborar aquí y decir si Génesis se ve bien, si parece un tránsito. Debe parar de dar una vuelta. Tengo ropita ancha hoy. Se está parando. ¿Y en el Chanti? Compara, pero no ofenda. ¡Oh! Yo soy más altica, ya. Mira, da la vuelta, da la vuelta. Ahí, ahí, ahí. El pelo es natural. ¡Este, este! ¡No! ¡Dale pelo, mamá! ¡Dale pelo, da pelo! El pelo no interesa mucho, realmente. ¡Ay! ¡Ay! Sí, porque tú sabes que hay ciertas cosas que... O sea, ciertos eventos en donde tú agarras el pelo y se va, por ejemplo. ¿Ese pelo es tuyo? Claro. ¿Tuyo, tuyo, tuyo? Mío, mío. Es lo único de ella. No es decir, pero ¿por qué tú miras a Yelida? Es que eso es lo único de ella. Es lo único... Ven a chimiar tú y yo. Pero ven acá, me está quedando para allá. Yo la tengo que ver. En verdad, me da el culón y... ¡Ay! Claro, no, 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 señor, no, señor. ¿Tú escuchaste? Sí, sí, no. Pero no, no, no. ¿Es bonita o no? Según... Ella tiene su culón. ¡Ey! Repete. ¿Y de cara? Es de cara. No, es de... Donate tiene razón. ¡Ay! Te quedaste callado. ¿Qué tú quieres decir con eso? No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Te pone una funda. No, no, no. Solo funda. Porque hay que jalarle los cabellos y después no jalarle los cabellos. Oye, Jessica, te tengo una funda. No, no, no. No, 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 no. Yo no sé qué me pasó. No sé qué pensar. Por el respeto se te... ¿Cómo por el respeto? Patachate. No, no. Y ahora... No. No acepto eso por el respeto. Mira, buloba se está... Se ha regado en el ámbito... No me hable de buloba, que buloba es el número uno. No, no, no. El número uno soy yo. No, no, no. Estamos hablando de otra cosa. ¡Con buloba no te lo permito! No, no, con buloba no. Buloba está todo. Pero que no me digan... Buloba está bien. El chamaquito llegó a 40, amigo, de verdad. Tenemos que hacer un disco y de todo. Él está todo. Buloba está todo. Pero dale dos. Es orgánico, pegado, feo, normal. Buloba, gracias. Y lo amo y lo quiero por el respeto que usted me dio y el amor. No sé qué le da. Pégate. Pero dale dos. Dale dos es el número uno. O sea, que buloba... Porque buloba es amigo de nosotros aquí. Y nosotros lo defendemos a muerte aquí a Buloba. Pero yo lo que le iba a preguntar... Buloba es amigo mío de verdad. ¿Cuál es la posición sexual de él preferida? Porque Buloba tiene la de Enfort y pisa cabeza. Y yo te voy a preguntarle para que usted me aceleré. Eso es mito, Iván. Y que los pisadores de cabeza. Eso es mito. ¿Qué pasa? Eso es mito. Porque yo le hago a perder a la muerte de ellos. Y de los artistas de por ahí, de esa gente. Y que Villamarí, esa gente no dan. Y Buloba. Atención, él está metiendo Villamarí y metiendo vlog. Ajá. Y no, criticaron. No, par de tigres. Me han dado, me han pasado. Tú sabes. Par de fans. Del par de tigres de Villamarí. Te está llamando Buloba. Vete. Dame a ver. ¿Qué es lo que hay? Buloba aquí. Ah, está todo. Le voy a decir a la logo que está. Dame un break. Dame. Ay, que te va a cambiar el impresor. Está diciendo. Solo puedo llamando. Digo, para que le abra la casa. Le quedo la cartera y ven. ¿Tienes muchas mujeres tú? A veces. Porque hay veces que me levanto que no quiero saber de gente y vaina. Pero, ¿en qué me quedo? Que le tienes envidia a Buloba. No. Tú le tienes envidia. Mucho respeto y mucho cariño para Buloba. Tú dijiste que le había dado a varias mujeres de Buloba. De Villamarí. De Villamarí. De gente de Villamarí. Que me han dicho que ellos son los más sangridos. No. Con los mineros nadie puede. Los mineros somos la buena. Estoy entendiendo que todas las mujeres de Buloba le montan buena a Buloba. No, no. ¿Buloba está? O todos le dan a las mujeres de Buloba. Pero que yo no. Pero que Buloba está como. ¿Él no está casado y todo? No. Sí, él dijo que tiene su chico. No. Sí, él dijo que tiene su chico. No, 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 no. Sí, su pareja. Pero no casado. ¿Quién no tiene su chico? ¿Quién no tiene su chico y va? Sí, su novia. Pues ya, pues conventa a la mujer de Buloba a hacerle respeto. No se le puede dar nada. Yo no he dicho que le he dado a mujeres de Buloba. Yo he dicho que le he dado. O sea, tú lo dijiste y voy a buscar el corte. ¿Va a buscar el corte? Sí, porque tú lo dijiste. Dios mío, Instagram prendió ahorita. Mira, te iba a decir. Estás envidioso, ¿recuerda, Buloba? ¡Oh! No, Jessica, no me haga rap una vaina, Jessica. ¿Qué dijo de Crazy? ¿Tú dices algo de Crazy, Elida? Él dijo que un par de mujeres que Buloba se ha dado, le han dicho a él que él también se ha dado, que él no es de nada. Y un musicólogo dijo que le preñó a una, ¿no, Fe? Claro, pero tú de casualidad tú eres guionita. Porque tú haces una película de ahí, ahí, ¿eh? Tú sabes que yo siento. Recuerda que hay una trayectoria. No, no, no. Oye, mi amigo. ¿Algo hay? Te dijo a ella, ya pensaba, ya, ya. ¿Quién? ¿A mí? Últimamente. ¿A mí? Sí. Pero yo tengo, no. ¿Te dejó en visto? ¿Qué me dejó en visto? No, desde que grabamos el año pasado, ya después hicimos un par de coros, un par de besos, amor y respeto, quedamos, pero ya después no volvimos a hablar. Quiere decir, quiere decir, para aclarar a esa cama. Para aclarar a esa cámara. Quiere decir, que Dale Do, está número uno orgánico, y la de Buloba no. Entonces, la pelea de musicólogo, y de Buloba, se cae, porque eres tú que está número uno, y contigo que hay que pelear. Pero que está bien, mira. ¿Qué vas a buscar en tu teléfono? No, porque es que yo no me puedo inventar la vaina, porque si me la invento de bobo, después me tiré en deshablador. Mira. Aquí, oyente, él te está buscando la estadística del disco. Viendo si está número uno de verdad, o el que está Buloba. Ya lo estoy traje, pero mira, está bien. Te lo voy a buscar. ¿Pero qué buscas? ¿Qué está buscando en el teléfono? Te lo voy a buscar en el vaina del manuelo. Mira, el musicólogo le lanzó una tiradera. Ahorita que te veo con ese rostro con Buloba. Mira. Está muerto. Mira, a verla. Oye, la otra. Mira, 6.9 millones, hace tres semanas. ¿Qué dice ahí, después de eso? Número uno en tendencia. Ahora busca el tema de Buloba. Busca el tema de Buloba. Pero tú tiraste al trincho. Brian, tú dijiste aquí que la discoteca, a Buloba le pedía a Buloba. Mira cuánto se subió eso, mira. A la 12 y 38. ¿Tú no crees que la colaboración con Yailin haya influenciado mucho? Pero claro que sí. Pero tu disco es con Yailin, el de Buloba es solo. No, con Yailin. Con otra gente también. Con colaboración también. Con colaboración. Entonces, el musicólogo le tira, hace como tres días, con DJ Patio, y dice que todos los featuring, que las canciones que Buloba pega es porque son featuring. ¿Tú estás de acuerdo con ese comentario del musicólogo? Ahí tiene su tema solo también. No, pero ¿estás de acuerdo con el que digo del musicólogo? Que se pega nada más a John Piao. Sonry y su vaina. No, que yo no sé de eso. Yo no sé de eso. En verdad, Buloba está bien. Entonces, tú sabes lo que vas a hacer. Buloba está bien. Musicólogo está bien. Yotoyin bien también. Nosotros que es música, por pila, normal. Y que hay más atrás, que yo lo canto. Todos están bien. Ya que tú mencionaste la palabra respeto, esa palabra me quedó ahí en la mente, en la mente, en la mente. ¿Por qué? Por el respeto. ¿A cuál de las baturras tú te atreves? Entrale. Entrale. ¿Cuáles son las baturras? La chica de Sinfil. La chica de Sinfil. Caro Brito, Sandra Berrocal, Denise Peña, Candy Flow, Amelia Alcántara y Yulay. Y Robert Sánchez. No, Robert. ¿De verdad? No es por chacazo. ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Qué pasa? No, 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 no sabe. Yo no me meto en eso. Pero, repóndele. Diablo, y tanto respeto que te tengo, yo la voy a corregirme. No, 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 porque dime tú. Jessica me lo escribió por WhatsApp. Me hizo námela una por una. Dime la primera. Sandra Berrocal. No, dime la primera. Sandra. Sandra. No se le da, realmente, a Sandra. ¿Por qué? No, porque yo soy panito de Crisis Design. Entonces, hay un código ya ahí. ¿Me entiendes? Hay un código. ¿Me entiendes? Pero si no, ya. No se le da, por él no se le da. Caro Brito. Caro Brito. Caro Brito. Esa no fue la que hubo con... Esa, ¿verdad? Sí. ¿What? Esa no fue. La foto que se viró, se viró al... ¿Cuál? Esa es bien bonita. Esa no la que para el yate, Chucky. Esa, Caro Brito. Esa. Esa es Carolina Aquino. Ah, no fue. Ah, pero claro que con Caro Brito. Entonces, déjame, déjame, déjame ver. Caro Brito. Patachala. Se le da, claro, patachala. Yo tengo una duda. ¿Cuál tú crees que sea más bonita, Caro Brito o yo? Ay, pero aquella caraca no lo viene alrededor de ella. Déjame verla, déjame verla. Yo tengo una duda nada más. Y su ego. Oye. Mira, tiene los besos de parámetro. Esa, güey. Ah, que esto es, vaina. Sí, sí, sí. Ya, ya. No, pero oye, mami. Eh. Tú es más grande que ella, tú. Claro, claro. No, pues tú, ya, no se nos hay que hablar mucho. Oye. Pero está bien, ese Caro Brito, no, tú. Caro Brito por Patachala. Candy Flow. Candy Flow, Candy Flow. Es una morenota, en verdad, Candy Flow. Hay que pelear con ella, hay que pelear con ella. Hay que hacer de todo. Ella no tiene disco un viejito. Ella no está con el viejito todavía. Ah, pero tú le metes al bloque, ¿sí? Es que el viejito está ese fresco. Y Yulay y la chiva. ¿Y Yulay y la chiva? Yulay. La chiva. Crazy car. ¿Sabes cuál es Yulay? Güey, yo creo que a mí me van a llevar a pan de esa mujer en estos días. Y yo estoy aquí hablando. Ay, tú, güey, tú. Tienes que hacer toda. No, no, pero así la tachan a ella mismo. Bueno, no, es que te digo, Yulay. Yulay. Yulay se ve bien. Yulay está todo, porque Yulay. ¿Por qué todo el mundo se le saca los pies a Yulay? Es verdad. Yulay está todo, pero yo no le doy a Yulay. Yulay se ve bien. ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué? Como que no me la suben o no. ¿No? No. No, Yulay no. Para mi guita, cuando viene, para que me consigan mujeres. Oh. Es Amelia. Es Amelia. No se la pito. Amelia. Amelia Alcántara. Es que Amelia. Amelia se han filtrado un par de vaina de ella aquí. Y que uno ha visto por ahí. Amelia. Amelia está todo, porque ella cuenta con el pitón. Uno le da. Y dice todo. Es la maldad, es la maldad. Es la maldad, es la maldad. Deniz, Deniz. Falta Deniz. Deniz. Deniz Peña. Deniz Peña. Ay, esa está rica esa. La rica esa. Le gustó Deniz. Que la otra ya no hay más. Ya no hay más. Y Robert. No, eso se lo dejamos loco conmigo aquí. No, tú sabes. ¡Qué asco! Lo que hagan eso. Embarate el pan de vaina otra vez, entonces. Para que trabajen a los foggers. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! Pero mira, él mete el bloque. Estoy chismoso. Tú eres chismoso. Yo me di cuenta de algo. Él le mete el bloque cuando no es urbano para no calentarse. Él le mete con farándula. ¿Tú quieres un chín de farándula? A ver si tú la das. No, porque yo no ando en eso. Yo ando en otro o lo que sea. Tenemos otro tema de tendencia. ¿Cuál otro tema de tendencia hay? Estoy asumida. El de Pedir y su clan. No. Eso es para allá. ¿Qué tú piensas de eso? No, Chucky. Aquí hay gente que anda más duro que Pedir y lo que pasa es que la gente no denuncia. ¿Quién? Cuidado. Cuidado. Vamos a hablar. Aquí se han hecho un par de fiestas, Chucky. ¿Pero de urbano? Se han hecho un par de fiestas. Olvídate de eso. Dicúrbano. Se han hecho un par de fiestas. Mira. Oye, aquí. Lo dijo Crazy, para que tú sepas. La verdad. Ay. ¿Qué tú opinas de eso? Sí, sí, tranquilo. ¿Qué tú opinas de eso? Aquí se han hecho fiestas igual que la esposa Daddy. Dijo ahora mismo Crazy. Es que esto no corre porque los dominicanos somos más locos. Los dominicanos somos más locos. Los dominicanos agarramos 15 para 15 y vamos a matarnos. Mira. ¿Qué tú piensas de Moisés Arce que dijo que él participó supuestamente en una de esas fiestas? Él era mesero, yo me acuerdo. Oye, ahora, pero Moisés llevó a su Johnson el mismo. ¿Fue? Una pizca de picardía. Dos tazas de información. Tres cucharadas de entretenimiento. Y Jessica Augusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.